Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando, o quisiera hablar con usted sobre el tema de esta asociación nueva sobre gimnasios. ¿De qué se trata, profesor? Mira, yo creo que es muy importante, precisamente con este tema de coronavirus, es muy importante que la sociedad, la gente sepa que hay una industria de clubes y gimnasios, asociación civil, que busca crear normas para el beneficio de la salud del mexicano. Yo creo que el hecho de que manejemos, que manejen en México, más de 12.500 clubes, es un tema preocupante, principalmente para buscar a como dé lugar, buscar a como dé lugar, tener el reconocimiento de las instituciones gubernamentales para poder llegarle a más mexicanos. El principal objetivo de esta agrupación va a ser la salud del mexicano. Tú no estás para saberlo, pero es increíble. Acabo de bajar de internet, acabo de bajar algo que es espeluznante. De 126 millones de habitantes en México, 96 millones tienen sobrepeso. Esta enfermedad causa alrededor de 300.000 muertes al año, 5% del PIB. Imagínate lo que es el no estar bien físicamente. No te quiero decir con esto, de ninguna manera, que el hecho de hacer ejercicio no te iba a dar coronavirus, no te iba a dar. Por supuesto que ese no es el tema, ni de ninguna manera sacar provecho de la epidemia. Lo que sí te puedo decir es que la gente que hace ejercicio desde muy temprana edad tiene más posibilidades de combatir cualquier enfermedad que los que no hacemos ejercicio. Esa es una realidad. Entonces, la creación de esta asociación es primero para buscar la salud del mexicano. Ese es nuestro principal interés. Muy bien. Fíjese, muy interesantes datos. Rescato algunos. 12.500 clubes en México. ¿Es correcta la cifra que me menciona? Sí, 12.800. 12.800. Es la cifra que tenemos en el registro de los clubes que existen. Ahora, ¿se sabrá, profesor, cuántas personas en promedio van al gimnasio? Si ya me dice que 120 millones de personas, 90 millones hay sobrepeso. ¿Cuál es la tasa de ocupación o algún dato promedio? Mira, el dato que tenemos de los clubes, los clubes más grandes y más prestigiados de México, de los fitness más prestigiados y los clubes, tenemos más de 5 millones de gente que sí está haciendo ejercicio. Pero yo estoy seguro que son muchísimo más, porque aquí no están incluidos muchos pequeñitos que abren gimnasios en municipios. No están incluidos muchos equipos de las diferentes federaciones nacionales de deporte. O sea, es un mundo de gente la que siempre busca estar bien en el aspecto físico. Siempre busca lo mejor para su cuerpo. Entonces, imagínate, si nosotros logramos buscar una coordinación con las instituciones públicas que promueven la salud, como es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el Seguro Social y, por supuesto, la CONADE, que debiera ser el brazo operador para que haya una coordinación para este mal tan grande que es la obesidad, yo creo que sería muy interesante. ¿Y sabes también cuántos empleos se generan? Más de 750 mil empleos en el gremio de los clubes y gimnasios. Yo creo que es un motivo muy grande para crear esta agrupación, que en este momento estamos devastados. Estamos devastados porque ya a la mitad de marzo, como pudimos, salimos en la nómina, pero ya la primera quincena de abril nos noquearon, porque hay que pagar a los empleados. Y en el caso de los gimnasios grandes, los que tienen muchas ubicaciones, imagínate todas las ubicaciones que tienen, que son en plazas comerciales, en diferentes lugares, lo que se paga de renta. Entonces, por eso te digo que ya nos noquearon. Sin embargo, yo tengo mucha fe. Tengo mucha fe en que se reactive esta actividad en la industria de los gimnasios y los centros deportivos. Tengo mucha fe porque, con lo que ustedes nos están ayudando, con dar a conocer cuáles son los objetivos de esta asociación, vamos a crear conciencia en las familias que, saliendo de esta pandemia, saliendo, lo primero que hay que hacer es buscar estar bien físicamente. Entonces, el retorno de la gente, yo tengo mucha esperanza que no tan solo vayan a nuestras sucursales y todas las sucursales de donde haya gimnasios, donde haya unidades deportivas, las públicas, las privadas, las alcaldías. Yo tengo mucha fe en que la gente se dé cuenta que el principal problema de las enfermedades es la falta de estar en forma, de no crear defensas. Eso es lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos, porque es clave que adquieran el hábito del ejercicio, la actividad física, la competencia. Entonces, ese es el mensaje. Profesor, pues, permítame decirle y preguntarle al auditorio porque me llama la atención y quisiera preguntarle a la gente que nos está viendo por qué no ir al gimnasio, por qué es un tema de decidia, es falta de conocimiento del impacto que hay en la salud. ¿Qué creen ustedes que sea este problema? Y ahora usted, profesor, mi siguiente pregunta es ¿cuál es la estrategia a seguir? Si bien me dice que los gimnasios, bueno, están pasando un mal momento, ¿qué escenarios se están viendo? ¿Hay algunas promociones, pagos anticipados? ¿Cómo superar esta crisis con esta asociación y cada uno desde su gimnasio? Mira, primero te quiero contestar lo que le preguntaste al público. Sí. ¿Qué es esa desidia de hacer ejercicio? Imagínate yo que tengo 19 sucursales. La única forma por la cual no estoy en forma y estoy bien físicamente es por la desidia y es lo que le pasa a todos. Siempre hacemos increíbles planes cuando termina la Navidad y empieza el año. Se compra un uniforme, playeras, marca y lo que tú quieras y los usa un mes. No, 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 no buscan ese hábito de hacerlo toda la vida. Por eso es tan importante crear ese hábito desde temprana edad con los hijos. Ese es lo primero, ¿no? Lo segundo que me preguntas, ¿cuál va a ser la forma de crear un vínculo con las instituciones que promueven la salud en México? Es muy sencillo, ¿no? Buscar entre ellos que haya una coordinación institucional. Tú ves campañas por aquí, campañas por allá para ir en contra de la obesidad. El Seguro Social hace sus campañas, la SEPA hace sus campañas, la Secretaría de Salud hace sus campañas y la CONADE hace sus campañas. Ya es hora que entre todos promovamos una política pública para que todos vayamos empujando por el mismo lado y no cada quien haga lo que quiera. Yo creo que es muy importante. Hay programas muy interesantes de la CONADE que debemos capitalizarlos. Que no todos se nos vayan a pensar en las medallas centroamericanas, panamericanas y olímpicas. Estamos hablando de 96 millones de habitantes que son obesos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, tratar de que esta asociación... No me corresponde a mí decirlo porque yo no soy parte del Consejo Directivo de la Asociación. A mí nada más me he nombrado como vocero. Soy muy mitotero porque tengo mucho contacto con los medios. Entonces, yo soy un vocero que, por supuesto, me interesa hacer bien mi trabajo y lo que me gustaría que el Consejo Directivo busque legislar junto con todas las instituciones en favor de la actividad física, el deporte, la recreación a través de una legislación y que sea una exigencia para que toda la gente esté bien físicamente. No es posible que tengamos 96 millones de obesos. No lo digo yo, ¿eh? Se dijo en el foro del Día de la Salud en marzo del 2020. Entonces, creo que es una gran oportunidad y creo que es una gran oportunidad que los medios de comunicación estén tomando tanto interés y estoy seguro que el interés que está humano es porque ve lo de la epidemia y seguramente están pensando ¿cuánta gente no tendría este problema si estuviera las defensas suficientes porque ha hecho ejercicio, porque ha comido adecuadamente, porque se ha preocupado por su salud? Yo creo que ese es el tema clave de la plástica, ¿no? Muy bien. Oiga, me están preguntando ¿qué medidas van a tomar después de que pase esto los gimnasios para seguir dando mayor seguridad y limpieza dentro de sus sucursales? Y también quería preguntarle finalmente datos de esta asociación. ¿Cuántos gimnasios esperan agrupar para final de año? ¿Cuántos empleos están representando? Y bueno, datos de la asociación. Bueno, en principio nos urge reabrir. Claro, esto será una decisión de la Secretaría de Salud de todo lo que es en cada estado la reclamentación y acataremos lo que nos dice como lo hemos hecho. Pero las medidas que estamos tomando son medidas que siempre hemos tenido. Más los que están en esta agrupación son procurar siempre la calidad de servicio, procurar siempre que haya todos los elementos de salud en cada una de las instalaciones, que esté regulado bien todos los insumos que se requieren, el cloro, todo lo que se requiere para dar un buen funcionamiento. Ahora agregaremos todo el uso de gel, todo lo que se requiere para tener una buena distancia. Eso lo estamos haciendo ya. Realmente lo que estamos haciendo en cada club es chulear las instalaciones lo más que sea posible para que cuando la gente llegue lo haga con más entusiasmo. Y por otro lado, sabemos lo difícil que es que la gente regrese de la noche a la mañana porque la economía les está pegando. Así como nos pega a nosotros, les pega a los usuarios. En sus trabajos tienen problemas. Sabemos lo difícil que es, pero lo que sí estoy seguro es que cuando se normalice todo, la gente va a tener más conciencia de estar en forma, de haber hecho ejercicio, de crear en sus hijos el hábito del ejercicio. De eso estoy seguro. Y entonces la industria tiene que revertirse. Si es grande, como era antes de esta pandemia, va a ser el doble de grande porque la gente va en todo momento a valorar que es importantísimo estar sano y todo esto se hace a base de una buena alimentación, a base de una actividad física, de ejercicio permanente. Muy bien. ¿Y datos de la asociación? Mira, yo soy el vocero. Esto se formó ayer. Ah, ok. Y apenas se está formando. Entonces hay un grupo muy interesante que es el que está manejando todo y son los indicados a dar esos datos. Seguramente te van a llegar en algún boletín, pero yo no quiero tomarme asimuciones que no me corresponden porque yo podría decirte pues vamos a hacer esto, vamos a tener un presidente. No, no, no. Yo no tengo que ver nada con eso. Lo único que me proporciona a mí es que los ayudara como vocero y es lo único que estoy haciendo. Muy bien. Oiga, profesor, me pregunta David Aguilar, muchos pagamos planes anuales. ¿Se nos recuperará de alguna forma estos dos meses que permanecieron cerrados? Yo le pido a Raúl que nos entienda, nos entienda. No tenemos para pagar nóminas. Seguramente habrá algo en cada una de las sucursales que maneja la asociación y cada quien lo tiene que ver individualmente con sus gerentes de cada sucursal, pero también le pido, Raúl es el que nos está pidiendo. David Aguilar, sí. David, ayúdanos, ayúdanos. No tenemos para la nómina. Ayúdanos. Yo sé que ya invertiste. Fue más barato el plan anual. Ayúdanos lo que puedas. Y si no puedes ayudar, seguramente te damos dos meses más o algo. Pero no nos pidas que te devolvemos algo de lana porque no la tenemos. Ayúdanos, David. Ahora, muy bien, pues mi última pregunta, profesor Nelson Vargas. Gracias por esta primicia del lanzamiento de la Asociación Mexicana de Gimnasios. Yo le preguntaría, con el crecimiento, porque también hemos visto que los mexicanos, dentro de todo, también ya empiezan a aumentar sus visitas a los gimnasios. De estos cinco millones que usted me dice que se estiman, ¿cómo ve su expectativa si el sector empieza a activarse, si el gobierno y las instituciones empiezan a tener unidad? ¿A dónde se podría subir esta cifra de cinco millones de gentes? No, algo increíble. Algo increíble. Yo estoy seguro que eso va a ser porque ya se dio en cuenta las familias y toda la gente que el gran daño que le ha hecho a su organismo, el no estar en forma, el no estar en su peso, el no comer adecuado. Tenemos que, es una gran oportunidad para nosotros revertir lo que está pasando por la epidemia, revertirla a que la gente haga ejercicio. Va a ser difícil reiniciar, pero cuando ya agarre su paso normal, vamos a exponenciar mucho, muy grande. No se va a dar abasto al mercado y creo que es una gran oportunidad para todos los jóvenes emprendedores hacer algo, hacer un negocio que promueva la salud. Eso es mi máxima ilusión porque yo creo que uno de los principales ejemplos que tengo en la vida, y aunque me digan anti-yankee, en favor de los gringos, es el gran movimiento deportivo que tienen en Estados Unidos. Cómo promueven, cómo ayudan a las escuelas, cómo ayudan a los high school, las universidades. Ahorita tenemos más de 30 jóvenes estudiando en Estados Unidos y nadando para México, que son los mejores de México, gracias al apoyo que nos da las universidades de los Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar algo similar, tenemos que buscar, por ejemplo, hay una asociación civil que es muy importante, el Conde, que promueve todo el deporte universitario, que se una a esta campaña en beneficio de la salud. Muy bien, pues, profesor Nelson Vargas, muchísimas gracias por esta entrevista, cuente con este espacio y las diversas plataformas para seguir comunicando este mensaje y que tengan muy buena tarde.